Un ajuste de cuentas por un asunto de drogas ha acabado con la muerte de la mujer de 27 años embarazada a la que dispararon un tiro en la cabeza en la Val d'Uixó. Parece ser que hay una rellerta, una pelea entre un grupo de gente y en medio de la calle al final hay dos disparos y uno de ellos impacta en la cabeza de ella. Por tanto, como digo, no es un caso de violencia de género, se está estudiando como otro tipo de caso. Por tanto, puede ser que haya detenciones en breve, eso está en investigación, por tanto no podemos en este momento dar una información más clara. Los sanitarios han conseguido salvar la vida del bebé de 35 semanas tras practicar una cesárea a la madre. El bebé permanece ingresado y estable en el centro. Los hechos sucedieron tras una rellerta entre bandas de origen albanés por motivos de drogas. Se produjeron al menos dos disparos, uno de ellos impactando en la cabeza de la joven que ha fallecido.